Emiliano Ramos Hernández, el diputado local perredista que busca ser alcalde de Cancún, insiste que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD no debe postular a borjistas en la boleta electoral para el alcalde de Benito Juárez y estos deberían estar en la cárcel tras las rejas y no en las boletas electorales, refiriéndose sobre José Luis Chanito Toledo. Emiliano Ramos señala que nada está escrito aún y conminó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido del PRD a agilizar y no dar más tiempo de postergación a este tema de las candidaturas. Yo hago un llamado al Comité Nacional a que puedan resolver, cada día que se retrasan en resolver, perdemos tiempo para poder cerrar filas, yo sigo firme en mis aspiraciones, hay una estrategia de rumorología ficticia, la realidad es que no hay nada para nadie, no se ha nombrado nada, los principios no se negocian y bueno, estamos en espera de que el Nacional ya lunes o martes de la próxima semana pueda tomar una definición. Yo sigo firme en mis aspiraciones, sigo platicando con integrantes del Comité Nacional y vamos a esperar la resolución, yo no me doy por descartado. Bueno, yo estoy firme, yo no estoy pensando en el escenario de no ser, yo estoy trabajando para ser el candidato de la coalición, creo que puedo representar muy bien a la coalición, mi trabajo me parece que avala también esto, tengo una presencia territorial importante y no estoy pensando en que el PRD pueda premiar al borgismo, que la gente votó para ponerlos en la cárcel, no en las boletas. Dijo que el PRD debe sacar sus encuestas y no darlo como el rival más débil, pues el colocar a José Luis Chanito Toledo Medina como candidato del PRD a Benito Juárez, sin lugar a dudas, es la continuidad del borgismo en Quintana Roo. Añadió que está en pie el separarse de la curul para ir en busca de la presidencia municipal de Benito Juárez y dejarle a Esquivel Cruz González la diputación local. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.